Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este capítulo te voy a mostrar cómo hacer esta toma. Como pudiste notar en esta toma la realizamos en un río, este fue específicamente en el río Chagres, aquí en Panamá y a esta toma le llamamos sobrepasar y revelar. Una toma que también es una toma de establecimiento o establishing shot en el cual es específicamente pues para seguir el grupo de personas, en este caso los talentos que estaban en un kayak y luego pues sobrepasarlos o rebasarlos y luego entonces ascender el drone para ver entonces el lugar. Por eso es un establishing shot. Recordemos que los establishing shots son para establecer el lugar o el espacio en donde el talento está y que el público entonces pueda ver en dónde están ubicados. Mi nombre es Rialdo Shepard, fundador de Iron Panamá, productora audiovisual y estas son técnicas con drones. Y como pudiste notar este vuelo fue realizado sobre el agua. No cabe más decir de que para poder hacer este tipo de tomas tienes que tener un poquito de precaución. Si tienes un drone como un Mavic 2 o un Mavic Pro o un Phantom también o cualquier drone que tenga un sistema de posicionamiento visual hacia abajo, o sea un sensor hacia abajo, es recomendable por DJI de que lo deshabilites. Para poder deshabilitar los sensores tienes que irte a configuración general, luego te vas a la opción configuración de navegación visual y luego seleccionas avanzado o opciones avanzadas. En este caso te va a aparecer la opción de habilitar posicionamiento de visión. Si lo tienes habilitado entonces deshabilita. Una vez posicionado entonces simplemente empiezas a moverte hacia adelante con tu elevador o sea tu stick derecho moviéndolo hacia arriba. El drone va a empezar entonces a moverse hacia adelante. Una vez te estás moviéndose adelante recuerda que tienes que moverte un poco más rápido que los talentos para poder rebasarlos, pero tampoco tan rápido para que la escena pues no se te vaya de cuadre tan rápido. Y ya entonces una vez que estés o ya hayas rebasado el talento entonces es momento de con tu acelerador moverte hacia arriba para que tu drone empiece a ascender. Recuerda que tienes que seguir todavía moviéndote hacia adelante mientras sigues ascendiendo. Y ya es así de sencillo, una toma muy bonita en el cual como de nuevo casi todas las tomas son establishing shock con las tomas de drones porque son con lentes amplios específicamente para este tipo de tomas. Y déjame también saber para la próxima qué tipo de escenas te gustaría que analizáramos para que apliques una técnica nueva con tu drone. Nos vemos la que sigue, chao.